Antes de que concluya la actual administración, Michoacán logrará acreditar las exigencias internacionales en materia de seguridad, el contar con 8.000 efectivos policiales certificados que demanda la Organización de las Naciones Unidas. El gobernador Silván Aureoles, que a cuatro años de su mandato, se logró iniciar el proceso de fortalecimiento institucional policial, crear un cuerpo único con 6.500 elementos en la actualidad. En conferencia de prensa, el mandatario explicó que más del 50% del estado de fuerza se encuentra certificado, cuyos salarios han sido mejorados hasta un 109%. También se instalaron más de 25.000 botones de enlace ciudadano. Esta es una alarma que se le da al ciudadano, que se instala y este activa cuando hay algún riesgo a los centros de atención, los centros de inteligencia para poder atender cualquier emergencia. Se supone que una vez que tengamos todo esto conectado e instalado, es por región sobre todo donde hay mayor incidencia, la persona que nota o ve en la calle o identifica algún incidente activa ese botón y lo deben de estar recibiendo este llamado en el centro de inteligencia para que se actúe de inmediato. Se adquirieron 820 patrullas nuevas porque literalmente, para empezar, muchos de estos agrupamientos traían patrullas, eran vehículos robados casi todos y vehículos de diversas marcas. Las marcas andaban hasta en BMWs o en Mercedes haciendo tareas de seguridad pública porque se las quitaban a los contrarios o eran robadas, en fin. Entonces, aumentamos el número de patrullas que son estas que ustedes tienen a la vista, que por cierto acabamos de entregar otras 100 nuevas en la mañana que nos acompañaron ahí un día ustedes frente a la catedral. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratin.